¡Ey! Muy buenas, yo soy Jackaré y estamos en Jacka Games. Hoy traigo un nuevo juego para el canal, pero de móvil. Island Empire. Sí, 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 sí. A ver, querido jugador, gracias por jugar a Island Empire. Este juego está desarrollado por mí y trato de dar lo mejor de mí mismo para que puedas disfrutar del juego. Si tienes algún problema con el juego, envíame un Burger Sport a través del botón de la parte superior derecha y trataré de arreglarlo lo más rápidamente posible. Gracias, Michelle. Ok, vale. O sea, es de un solo desarrollador, ¿eh? He tenido que grabar esto así, en audio de voz en off, porque, bueno, no regulé bien el sonido del juego. Y entonces, hasta que, bueno, me meto en los ajustes, la configuración, y aquí ya, pues sí, cambio el volumen, quito la música y es un placer. La pongo un poquito bajita para que se escuche, pero que se me escuche la voz. No sé si se me juntará mi audio con el del teléfono, pero bueno. Un momento rápido, más rápido de construcción. No sé realmente ni de qué iba, pero me acuerdo que me lo vi, me gustó, tenía buenas críticas y demás, y dije, pues venga, vamos a probarlo. Vamos a empezar el canal con este juego. Empezar el canal, o sea, me refiero a juegos de móvil. A ver cuánto vale por... Mira, la isla 1 es gratis, que es a la que podemos jugar, y luego hay varias islas. Ok. Ok, vale. Bueno, yo no soy de gastar dinero en los juegos, la verdad, en general. Más que nada porque no me sobra el dinero. Si lo tuviera, pues si se lo merece, se lo pagaría, evidentemente. Esto es muy batalla. Bueno, pero va a ser muy loco, ¿no? Empezar en esto, vamos al nuevo juego, que supongo que habrá tutorial y de todo. El rey Ragur ha atacado el reino. Nuestra nación está en peligro, y la princesa Sironia está encarcelada en el castillo. Lucha para salvarla. Hola, Sironia. Vale. Bueno, se ve... Se ve bien, ¿no? O sea, me molan estos gráficos a mí. Oh, mira. A ver, ¿esto qué es? Ah, vale, para centrarnos el jugador. O sea, si pulso aquí en el botoncito este, me centra. Vale, vamos a pulsarle. Esta es tu provincia. Vale, ok. Esta es la provincia de los enemigos. De acuerdo. Destruye la ciudad de los enemigos para ganar. Selecciona a tu caballero y muévelo hacia el sur. Soy nivel 2. Ah, vale. Pues habrá que... Oh, no. Vale, lo pillo. Ah, vale. Es por turnos. Ok, pues este juego me va a molar, ¿eh? Me va a molar. Veremos si luego es todo el rato igual, pero... Me mola. Selecciona a tu caballero nivel 2 y ataca al caballero enemigo. Nivel 1. Vale, es nivel 1, así que lo mataremos. Perfecto. Debo destruir esta ciudad. Destruye la ciudad de los enemigos para ganar. Siguiente día. Destruye la ciudad de los enemigos para ganar. Vale. No puedo destruir todavía. Me tengo que acercar un poquito. Comenta. Lo que no sé muy bien es las monedas esas que recoge. No sé para qué son. Supongo que cada día me darán unas monedas. Y con eso podremos construir... ¡Victoria! Y podremos construir más tropas, supongo. Vale, buen trabajo. Bien. Vale, pues hemos pasado la primera. Venga, vamos con el nivel 2. Selecciona un caballero nivel 1 y combínalo con tu otro caballero nivel 1. Oh, o sea, se mezclan. Ok. Destruye la ciudad de los enemigos para ganar. Bien. Ahora ya no puedo mover porque ya he movido. Ah, mira, y me dice lo que he hecho y todo. Muy bien. Muy bien, eso. Siguiente día, ahora ya sí. Ahora ya destruyo. ¡Ostras! Hay más. Cada provincia con áreas obtiene una nueva ciudad. ¿Cómo? Cada provincia con áreas obtiene una nueva ciudad. De acuerdo. Estuvan todas las ciudades. Pues venga. Ahora, vamos a destruir esta. Uy, pero si no le he pulsado a la ciudad. He pulsado al lado. Se destruye. Ok. Mira. Ahí está. Listón, tres estrellas. Hombre, si esto que me está diciendo paso a paso lo que tengo que hacer, consigo una estrella, sería malísimo. Me está dando miedo el audio. ¿Cómo se estará escuchando? Viciosos. Pero bueno, tengo que probar esto y luego ya buscaré unos cascos. Es que no sé dónde tengo los cascos del móvil. Si no, lo podría haber hecho con los cascos perfectos. Pero bueno. Bueno, no sé si en verdad perfecto porque creo que o me graba el juego o me graba la voz y así me graba las dos cosas. No sé, tengo que verlo. Venga, vamos con el nivel tres. Obtenemos una moneda por cada campo que controlamos. Ok. Uy, ahí ya salen cositas, eh. Cada caballero de nivel uno cuesta... Vale. Nos vale dos monedas de oro tenerle. O comprarlo, no lo sé. Cada caballero de nivel dos cuesta... Ah, cada turno. O sea, mantenerlo es. Si se agota el dinero, todas las monedas mueren. Hostias. Pues cuidadito con eso, eh. Hay que tener un control, que si no mueren todas. Compro un caballero. Vale. Lo compro. Y ahora aquí. Comprar. Ah, vale. Ahora dónde lo pongo. Pues lo vamos a poner por arriba y rodeamos. ¿Qué pasa, bro? ¿Compro? Ah, vale. Porque joder, claro que sí. El azul. Seré tonto. Viciosos. Vaya tela. Los caballeros protegen los campos a su alrededor. Une dos caballeros. Vale. Pues compramos otro. Y lo ponemos... Compramos. Lo ponemos aquí. Y este... Lo uno. Oh, no. Qué bueno el horno. Destruir la ciudad de tus enemigos para ganar. Vale. Te pillé. ¿Cómo que lo pillaste? Destruir la ciudad de los enemigos para ganar. Los caballeros protegen los campos a su alrededor. Destruir la ciudad de los enemigos para ganar. Pero ese me va a atacar, ¿no? Me lo va a destruir. Si compro otro, ¿qué pasa? Destruir la ciudad de los enemigos para ganar. Es que no entiendo muy bien si 15 son las monedas que tengo y 7 son las que gasto. O 7 son las que gano y 15 son las que... No sé. Ah, 8 son las monedas que gano. Y 23 son las que tengo. Pero no me salen las que me van quitando cada... En cada turno. Bueno, hemos ganado. Vale, bien. Vamos al siguiente nivel. Nivel 4. A ver si no nos da tiempo a hacer hasta el nivel 5. Cada ciudad tiene su propio presupuesto. Vale. This province... Bueno, se nos ha vuelto inglés. Así, de repente. Esto está mal, ¿eh? This province has 5 income per turn and 5 gold available. Vale. Esta provincia tiene 5... Income. No sé qué coño es. Pero supongo que será monedas. Por turno. Y 5... Ah, no. Vale. Que gana y pierde 5 monedas. Por turno. Select your bigger province to see its income and gold. Sorry for my English. ¿Ok? Lo siento por mi inglés, chicos. Selecciona tu provincia más grande. 10... Is... Income and gold. ¿Cuánto gane? ¿Cuánto? Vale. 10. Ok. Esta provincia tiene 10... 10 de... De alquiler de gastos... Por turno. Y 10 de ganancia. Vale. ¿Puedes conectar tus provincias moviendo caballeros junto a ellas? Sí, pero no hay caballeros. Ah, vale. Puedo comprar. Compro uno. Compro uno y lo pongo... No puedo poner... Vale. Ahí. Y ya conseguimos uno. Desturí la ciudad de los amigos para ganar. ¿Si compro otro? Oye, me ha desaparecido ahí una provincia. No entiendo eso. O es que no la veo. A lo mejor por distancia o cómo. Si compro otro, ¿qué pasa? Vale, creo que estoy pillando el mecanismo. Pero bueno. Es un poco a medias, ¿eh? El mecanismo que estoy pillando. ¿Por qué no puedo moverle este para... Hacia las ciudades? No lo entiendo. Eso no lo entiendo. Vale, y ahora sí puedo hacerlo. Ok. Tiene que ser de nivel 2 para... Para conseguir una ciudad. De acuerdo. ¿Estoy la ciudad de los amigos? Vale, seguimos. Bien, ahora tengo bastante. O sea... Voy a comprar otro de estos. No, es que no puedo. No puedo comprar, en verdad. Nada, vamos a conseguir esta. Ahora igual ya... No, me sigue sin salir rentable. Venga, pasamos turno. Con esto consigo uno más. Vamos a ir a por ese que nos está tocando la mola, ¿eh? Por ahí. Uy, 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 uy. Pero bueno, nos ha construido hasta ahí uno. Es que no entiendo muy bien el... Son muertos. Ahí. No entiendo muy bien lo del dinerito, ¿eh? Lo vamos a probar, venga. Si morimos, morimos. Vamos a crear un caballero de estos. Es que no viene en ningún lado las... O sea, ¿serán esas las 89 monedas? Yo creo que sí. Pero ahora tengo 102, o sea, tengo más. Entonces, ¿puedo comprar otro? Yo pruebo. Por probar. Actualmente tenemos un montón, ¿eh? De monedas. Vale, bueno. No, todavía no le he terminado de pillar el truco. Pero ganar vamos ganando. O sea, no pilla el truco a lo de las monedas. Pero bien, bien, bien. Ahí yo veo cada vez más. Ahora son 124, o sea que... No nos estaremos... Anda, pero si esto es nuestro también. Estoy yendo a conquistarlo en el nuestro. Vaya tela. Vaya tela, viciosos. Va, pues ya está hecho. Es que no sabía que sería nuestro. Y listo. Vale, genial. Perfecto. Pues lo hicimos, chicos. Pues vamos a dejarlo aquí el episodio. Bueno, ha sido una entrada bastante bien, ¿no? ¿Qué? No está mal. Vale, pues dejamos aquí The Island Empire. No está mal, no está mal. De momento va bien la cosa, ¿no? Así que nada, viciosos. Si os ha gustado, dejad vuestro like. Y veremos más vídeos sobre Island Empire. Les, 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 les. Vámonos. Venga, nos vemos. Chao, chao. And see you soon.